Ah, 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 ah Presa salvaje, un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero ya no quieres ver Presa salvaje Presa salvaje Agua de manantial Río sin cauces Ahí viven los demás Tus pasos seguiré Solo en tus huellas caminaré Y como un perro fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Que solo vivo por ti Presa salvaje Con cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida He vuelto a nacer Con presa salvaje Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero ya no tienes fe